¿Qué tal amigos de Peruchampion.com? Tenemos acá la presencia de una de las peleas estelares del PFC 12. Estamos hablando de Willy Gorilla Pino. ¿Qué tal Willy? Hola Javier, me gustas. Cuéntanos acerca de tu enfrentamiento. En esta oportunidad vas a tener a Andrew Hagoina Smith al otro lado de la jaula. Él nos comentó en una anterior entrevista que tú mismo lo buscaste, lo encaraste, le dijiste yo quiero pelear contigo. Cuéntanos tu versión de los hechos. Sí, sí es verdad. Yo lo busqué en un evento anterior y le dije para pelear. Más de todo le quiero pelear porque tiene fama de que noquee a la gente aquí en Perú y en esta pelea que viene le va a dar una pelea de igual a igual. ¿Qué pasó? O sea, ¿tienes algo personal con él? ¿De repente quieres ver tu nivel frente a Andrew? ¿Cuál es la razón por la que te motiva a pelear con él y de repente no con otro peleador de tu categoría? Sí, me gustaría pelear con cualquier peleador, ¿no? Pero Andrew es uno de los peleadores que hace toda esta pelea y viene, ¿no? Quiero, vuelvo a pelear después, ¿cuánto? De tres años, ¿no? Y creo que esta pelea la veo buena para mí, ¿no? Willy, una de tus ventajas, digamos, y también la desventaja para Andrew es el peso que tú le llevas, ¿no? Cuéntame, ¿cómo vas a utilizar esto a tu favor en la pelea? Sí, pues el peso a veces lo tengo a mi favor y va a haber momentos que no lo voy a tener a mi favor, ¿no? Pero por eso la pelea estratégicamente, ¿no? La tengo que desarrollar bien y el que menos errores cometa va a ser el que va a perder la pelea. Willy, para tu gente, la gente de la Escuela Gorilas a la que representas, seguramente ese día te va a acompañar masivamente al Coliseo Arrocial de Surco. Exacto. La gente me está diciendo por qué no peleo, ¿no? Y es a veces por falta de rivales, más que todo, ¿no? Y, bueno, ahora se presenta esta oportunidad de mostrarme nuevamente un poco más, este, con un poco más de experiencia, ¿no? Ya que la última pelea entré un poco así, este, menos esperamiento. Entonces invito a la gente, a mis alumnos, a la gente que me conoce, al Roséal, el 20 de marzo, ¿no? Que va a ser una gran pelea ante Andrew y que se prepare, ¿no? Porque voy a salir prácticamente a noquearlo. Bueno, bien, entonces ya lo saben, lo han escuchado, Willy Gorila Pino va a noquear a Andrew Hagoian Smith este miércoles 20 de marzo en el Coliseo de Arrocial de Surco. No se olviden que la venta de entradas es a través de tu entrada de Plaza Baby Banda. Gracias, Willy. Gracias. 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 Gracias.